¿Qué es la vida plena? Para Jesucristo, una vida plena es poder disfrutar de lo que tenemos, sea mucho o poco. Tener la capacidad de poder vivir en paz en medio de la tormenta. Eso es tener una vida plena para Jesús. Como cristianos, nos contentamos con saber que Dios es amor, pero esto va más allá. Lo que significa es que Él nos ama, y nos ama tanto, que quiere vernos bien. Los pensamientos de Él son para nuestro bien. Él quiere que tengamos vida plena. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. El problema es que, por nuestra terquedad, por nuestra desobediencia, terminamos viviendo mal. Pero nuestro Dios es tan hermoso que en medio del desierto, estando mal, Él nos habla. Y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Para Juan, tal vez el desierto era físico, lleno de arena, con inclemente sol, y por lo tanto con muchas incomodidades. Tal vez nuestro desierto no tiene que ver con arena, pero sí con muchos problemas de diferentes índoles. Lo importante es que en ese problema, Él quiere hablarnos. No desperdicias el problema. Utilízalo para escuchar la voz de Dios. A través de ese problema, algo quiere hablarte Dios. El propósito de Dios es que en lo espiritual tengamos vida eterna, y en este mundo podamos disfrutar de la vida plena, es decir, una vida llena, rebosante en todo. Para vivir bien y disfrutar de lo que tenemos, necesitamos, primero, arrepentimiento. Versículo 3 Y Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En lo espiritual debemos dejar de hacerlo malo. En lo secular también debemos dejar de hacerlo malo, gastar más de lo que nos ganamos, no comer aquello que nos causa daño, dormir lo necesario, no gritar sin necesidad, etc. Segundo, enderezar nuestro camino. Versículo 4, la parte B y el versículo 5 Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No es suficiente con arrepentirnos o reconocer que actuamos mal. También es necesario rectificar, corregir lo malo que estamos haciendo de manera espiritual y de manera secular. Tres, no huir. Versículo 7 Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por Él. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? El hacernos cristianos no es para camuflar nuestros pecados. Mateo capítulo 21, versículo 13 Y les dijo, escrito está Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jeremías capítulo 7, versículo 11 Los problemas no se solucionan huyendo. Es necesario enfrentarlos. El problema en la casa no se soluciona guardando silencio. Es necesario hablar y llegar a un acuerdo. Cuarto, actúa de acuerdo a lo que eres. Versículo 8 Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comenceis a decir dentro de vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Solo si nos esforzamos podemos conseguir lo que queremos. Tener una vida plena no solo es vivir bien para nosotros mismos. La vida plena también es vivir bien con los demás. Y para esto necesitamos desarrollar primero bondad y generosidad, versículo 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, vea al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. El egoísmo nos lleva a vivir mal, tanto que en algunos genera envidia, estrés y muchos otros males. Segundo, ser justo, versículo 13 Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Es necesario aprender a valorar lo que otros hacen y reconocer a cada quien lo que merece. Tercero, contentarnos con lo que tenemos, versículo 14 También le preguntaron unos soldados diciendo, y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esto no significa ser resignados. Esto quiere decir que debemos disfrutar lo que tenemos mientras luchamos por conseguir cosas mejores. Cada día debemos luchar por ser mejores. Cada día debemos luchar por cosas mejores. Pero sin despreciar lo que Dios nos ha dado. El propósito de Dios siempre fue que tuviéramos una vida plena. Que viviéramos en un paraíso. Eso todavía es posible. Eso depende de ti. Y eso depende de mí. Viviendo por la palabra, consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. Hasta nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes el pastor José Luis de Ejoí, de la iglesia Soldados de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.